Por su parte, A-Regional dio a conocer que la caída de los ingresos petroleros del país ya pegó a las finanzas estatales en el inicio de este año. La caída de los ingresos petroleros del país derivado de los bajos precios internacionales del petróleo ya pegó a las finanzas estatales en el inicio del año, pero aún no llega lo peor para ellas. Así lo afirmó Flavia Rodríguez, directora general de A-Regional. En su presentación del Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas 2012-2013, la especialista sostuvo que los datos de Hacienda de enero ya mostraron una caída en la recaudación federal participable y que el problema se va a reflejar en menores participaciones a lo largo del año, que no serán compensadas por las coberturas petroleras que se recibirían a finales de 2015 por el gobierno federal. La especialista agregó que a los estados no les quedará más remedio que hacer un fuerte ajuste al gasto y contratar más deuda para compensar el boquete en sus participaciones. Rodríguez comentó que finalmente será un costo que terminarán pagando todos los ciudadanos, ya que las participaciones se van a caer y se van a caer feo. De la misma manera, la especialista comentó que no ve como amenaza para las finanzas estatales el proceso electoral, sino que más bien es el precio del petróleo la principal amenaza. Hay que recordar, dijo, que en 2009, cuando el precio del petróleo se cayó menos que lo que se ha caído actualmente, el Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas no alcanzó para cubrir el faltante a los estados. Por eso estuvieron en serios problemas de endeudamiento y hasta se tuvo que bursatilizar 40 mil millones más para cubrir el faltante y aún así las participaciones estuvieron por debajo de lo que esperaban. La especialista sostuvo que este año las entidades federativas podrán actuar con tiempo teniendo en cuenta la mencionada experiencia, ya que saben que es muy probable que el precio del petróleo no repunte de manera importante y que por eso deben prepararse en programas de austeridad en el gasto público desde ahora. Estas precisiones las comentó la directora general de A-Regional en el marco del estudio sobre el desempeño financiero de las entidades, el cual mostró que siete entidades tienen alta puntuación en índice que elaboraron sobre la materia, que fueron Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal y Puebla, producto de su buen manejo de la deuda y una buena generación de ingresos propios. Continuamos con la información, durante enero Pemex registró una producción por medio de más de 2 millones de barriles de crudo diarios, siendo este uno de los volúmenes más bajos en casi 30 años. Durante el primer mes del año Petróleos Mexicanos registró una producción promedio de 2 millones 251 mil barriles de crudo diariamente, siendo este uno de los volúmenes más bajos en casi 30 años, lo cual sumado a los precios bajos en el mercado, está afectando de manera directa y con mayor fuerza a la empresa, pues ya registró una disminución de 52.3% en sus ingresos por exportación. De acuerdo a los datos estadísticos de Pemex, la producción de petróleo en el primer mes de 2015 ya representa una caída de 10.2% en comparación a los 2 millones 506 mil barriles de 2014. Este comportamiento negativo obedece al continuo declive en el yacimiento de Cantarell, así como el estancamiento que ha tenido en el último año el desarrollo de Chicontepec y Qumalov Saab. Es así que la mencionada cifra de producción alcanza en el primer mes por apenas 2 millones 251 mil barriles, y esto es comparable a los estándares que alcanzó la empresa entre febrero y marzo de 1986. Aunado a esto, en enero las ventas por exportación de crudo de Pemex alcanzaron apenas 1.570 millones de dólares, cifra que representa 1.722 millones de dólares menos en comparación a los 3.292 millones del mismo mes de 2014, lo que significó una reducción de 52.3%, siendo esta una de las caídas más fuertes registradas por la empresa. Esta tendencia está directamente relacionada con el valor de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales, pues éste alcanzó un promedio de 40.15 dólares por barril, es decir, 55.71% menos si se compara con los 90.6 dólares en los que se comercializó durante el primer mes del año pasado. Con información de Nayeli González. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.